Me dicen el triste, solo hago sufrir Y busco una salida para no morir Zacarías Ferreira Me dicen el triste, solo hago sufrir Zacarías Ferreira Si pudiera detener el tiempo, con placer lo haría Zacarías Ferreira Me veo hablando con paredes hasta el amanecer En la historia de la música de la República Dominicana Hay artistas que han pasado trabajo para mantener su proyecto musical Ya que en este medio hay que luchar con manos fuertes Para poder escalar y mantener lo que es un proyecto artístico Zacarías Ferreira Es un artista del género bachata Que desde sus inicios le han puesto piedras y espinas en su camino Pero gracias a Dios y al público Se ha caído Pero se ha levantado Cuando este artista comenzó En su carrera musical Se dice que manos oscuras Pagaban en la radio a los locutores y directores Para que no suenen sus bachatas Y que de esa forma Su proyecto pudiera caer Dicen las malas lenguas Que empresarios de la música Llegaron hasta promocionar temas defectuosos del cantante Y pautar temas con errores O sin estar masterizado Embarrando así La carrera del cantante Zacarías Aunque intentaron enterrar su carrera musical Zacarías Ferreira Logró seguir pegando temas Y llegando al gusto popular Tanto a nivel nacional Como internacional Otro de los tropiezos Que ha tenido el cantante Es que ha sido demandado en varias ocasiones La última que se dio a conocer en los medios Fue la demanda interpuesta por el cantante y compositor español Dani Daniel Con la canción Te quiero a ti Donde el título original Realmente es Tú no correspondes Tú En mi vida Solo tú En mi vida Solo tú Y en tus besos Otro hombre ¿Qué voy a hacer? Dímelo Dios Si la necesito Hoy me niega tu amor Hoy me toca sufrir Hoy me toca llorar Otro de los grandes octáculos y decepciones Que ha recibido el cantante Dicen que fue la parte familiar Con una supuesta ruptura con su esposa de años En el cual se dice Que el cantante se desplomó emocionalmente Algunos Hasta han comentado Que supuestamente el cantante Zacarías Ferreira El tiempo que tiene sin cantar en la República Dominicana Es debido A que no quiere encontrarse con su pasado familiar Dicen las malas lenguas Que cuando llaman a las oficinas de Zacarías Para organizar fiestas en discotecas o patronales En la República Dominicana El cantante manda a pedir una suma Excesivamente grande Para que el contratante Se dececcione Y de esa forma No salga a la luz El por qué Zacarías No toca En Dominicana Hoy podemos decir Que Zacarías es uno de los vallateros más exitosos En los últimos años En la República Dominicana El cual ha pegado temas tales como Siento que te quiero Y yo recuerdo tu amor Cuerdo que fue muy grande Se marchó el amor Y se marchó el amor Y yo no volveré Si tú me dices ven Pero si tú me dices ven Lo dejo todo Que no se te haga tarde El triste Me dicen el triste Solo es tu sufrir Es tan difícil Entre otros Grandes éxitos Novia mía Novia mía Cáscabel de plata y oro Respetamos El hecho de que el cantante Ya no quiera tocar En la República Dominicana Pero le recordamos a Zacarías Que en su país Hay un público que le quiere Sin importar la situación El cual Está ansioso de volver a ver En el escenario Al gran dominicano Sacarías Ferreira Sacarías Ferreira Tengo sufriendo Tengo llorando Estoy perdido Por tu culpa De este amor Estoy perdido Por tu culpa De este amor Saludos Y gracias a usted Por seguir Cada día Nuestro contenido Saludos al Bisabuelo Siempre en sintonía Gracias A Free Fover Gracias a DJ Negrura La experiencia Gracias mil A Osvaldo Quiró Jenny Bello Anthony de la Cruz Gracias Yolanda Mejía Siempre en sintonía El merenguero Albert Hernández Gracias a Baby Novas Sofía Pérez Gracias también A Wilson De la Rosa Danerys Reyes Gracias a Jeffrey Ortiz Gracias A Girden Lebron Gracias también A Ariel Ogando Valentín de Jesús Víctor Reyes José Ramírez Amancia Reyes Gracias también A Riquito TV Show Gracias a la gente De Papi Flow El Chamaquito Henry Jaques Gracias a Willy Cruz Gracias también A la gente De Miguel Florentino Bávaro Retiro Y a los miles Y miles De seguidores Que siguen Esta plataforma Grandes Dominicanos Vo Census Pues Pues Es O Lo 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 ¡Gracias!